La depresión mayormente llega sin darnos cuenta. Y este tema es de suma importancia para nuestra salud. Padecer de esto nos apaga el ánimo completamente y te recomiendo ir personalmente a un especialista. Aquí te dejo un simple ejercicio igual que muchos que tengo. Haz este ejercicio de 1 a 3 minutos en cualquier lugar donde estés y te va a relajar bastante. Dime si ya lo conocías.